En base a los conocimientos aprendidos, les invito a proponer una solución para una organización que ha sufrido un siniestro en sus archivos. Esta organización, por causas ajenas a su gestión, ha sufrido daños en la documentación debido a un incendio, mismo que ha provocado la pérdida total de la información. Este caso consiste en informar a esta entidad el procedimiento a seguir para solicitar la baja documental, así como preparar la documentación que establece la normativa vigente.